Circus Charlie es un videojuego arcade publicado por Konami en 1984. Apareció en Nintendo DS dentro del compilado Konami Classic Series Arcade Hits. Se dice que el payasito al que manejamos vibre en un universo diferente y perturbador donde... Wow, vaya vaya, que gran historia. Pero bueno, vean, bienvenidos sean, o vean, bienvenidos como ustedes quieran porque van a ver aquí en Circus Charlie otra vez intentando. Bueno, no, 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 la verdad es que tenía mucho, mucho sin jugar a un jueguito de estos de las NES. Pero bueno, supongo que debería de ser lo mismo, debería seguir siendo fácil, ok, perfecto. Algunos aros están más altos que otros, ya me di cuenta. Pero bueno, hay que esperar el timing, ¿no? El momento perfecto, tenemos tres vidas, ahí lo que estoy viendo en pantalla. Sí recuerdo que esto es uno de los mejores juegos de la NES. Gracias por esa magnífica historia. Pero bueno, aquí estamos para pasar lo que no pasé en mi infancia. Que no pasé del maldito nivel del pony, no saben... Cómo me enojaba porque no sabía ni siquiera lo que tenía que hacer. Pero bueno, parece que solamente saltar y saltar. A lo que recordaba, había unas cosas ahí arriba, pero ahorita lo vamos a ver. Estos primeros dos niveles estaban bien fáciles. De hecho, si pierdo una vida ahorita... Ok, ya se acabó. Si pierdo una vida ahorita, ahí está, perfecto. Si perdía una vida ahorita, o si pierdo una vida en los estudiantes dos, me voy. Yo por ahí no paso. Me voy del juego porque es increíble lo fácil que son. Debería de poder pasarlos sin ningún problema. Los changos, la mustiquita, qué nostalgia, compañeros. Por estos, por estos juegos son por lo que la SNES vale totalmente la pena. No, 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 no estoy en la SNES. Estoy en una página de estas de juegos de... Que te puedes encontrar en donde sea, ¿no? Pero bueno, 30 metros, ok, perfecto. No me pasa nada, no me genera miedo ese chango azul. Bien, perfecto. Esta era la parte difícil que están como que muy juntos, pero... Ah, sin problemas, sin problemas. 10 metros, ahí está, perfecto. Como si nada. Eso amerita otra vida. Ah, caray, ah, caray. Regresa. Ahí está, ahí está. Ahí está. Eso amerita otra vida. Eso amerita otra vida. Pero no me la dieron. Ok, bueno, no pasa nada. No pasa nada, Diego, pues... Stage 3, nivel 3, el de las pelotas, no pasa nada. También estaba un poco sencillo. Nada más había que tener paciencia aquí, ok. Habría que tener el cálculo perfecto del salto. Hay algunos que inclusive lo pasaban chocando las pelotas y no recuerdo qué hacks, pero... Bueno, yo lo aprendí de esta manera y no me quiero apresurar. Así que ahí está. Vamos a tratar de adivinar el salto aquí, que las pelotas a veces están muy juntas, pero bueno. Solamente retrocedemos y ahí está. Perfecto. Todo controlado con el ultra instinto. Bien, muy bien. Con el ultra instinto lo voy a necesitar con el pony, de verdad. Pero bueno, ya ver. Bien, perfecto. Perfecto. Otro salto. Muy bien. Ojalá llegue con las tres vidas. Son cuatro, no sé cuántas, creo que son cuatro. Ahí está, muy bien. Treinta metros, no falta nada. Perfecto, muy bien. ¡No! ¡Sabía que vivía! No pasa nada. Tenemos tres vidas, por lo visto. Y nos dejan en el... El metro treinta. Perfecto. Ahí está. ¡No! Yo le di para atrás. Bueno, no pasa nada. Tenemos dos vidas. El pony lo tenemos realmente controlado. Es nuestro amiguito. Así que las pelotas también están realmente controladas. Así. Y cuidado ahí con los saltos. Así los tiene. A veces quieres saltar de más. Y se dice fácil saltar nada más, pero no. Tienes que tener el salto calculado. Bien, muy bien. Y aquí, si fallas también. Bye, eh. Así que tenía que llegar perfecto. Bien. A ver si nos dan ahora. ¡Sí! Bien. En una vida tenemos dos o tres. Tres vidas. Perfecto. Ahí está. Stage cuatro. Ok. Tranquilo, tranquilo, pony. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, amigo. Tranquilo. No te apresures. ¡Es lo que te digo! ¡Va rapidísimo! ¡Dios! A ver. Vamos a controlar. Controla el caballo, mi querido. ¡No! Tengo miedo. Última vida, compañeros. Nostalgia pura. ¿Dónde quedó la nostalgia? Ahí está. Más lento. Ve lento porque así es mejor. Perfecto. Ahí está. No, no. Ok. Lo tenemos controlado. Lo tenemos controlado. ¡No! ¡Este salto! Oye, ¿te estás burlando? ¡Este salto! ¡Dios, Dios, Dios! Una deuda con la sociedad más tarde. A ver. Vamos a intentarlo una última vez. Que yo quiero llegar con la máxima cantidad de vidas posibles. Si se puede. Allá, al lado del pony. Pero, bueno. Rápidamente. Solo una vez más. Porque después me pego. Una viciada de las que ponía cuando era niño. En este juego. No me importa el dinero. Yo quiero pasarlo rápido. Bien. ¡No! Estuvo cerca. Uy, uy, uy. Casi, casi, casi le da. En donde no le da el sol al león. Cuidado. Porque eso sí duele muchísimo. Y, de verdad. Queremos pasar limpios, ¿no? Dios mío. Ok, perfecto. Ahí está. Se supone que esto era. A ver. Vamos a tranquilizarnos. Porque después. Esa taza con fuego. Esa taza con agua hirviendo. No sé qué sea. Ese jarrón con llamas. Llamas a mí, ¿no? Llamas. 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 Llamas a mí. Pero bueno, ok. Vamos a pasar esto tranquilamente. Ahí está. Se supone que esto es. No me quiero enojar. Y se supone que esto es. Un episodio más, ¿no? De esta lista de reproducción. De juegos random. Que le gusta mucho a la gente. El billar que ya lo hemos tenido. Y el uno. Todos esos juegos como tipo mesa. O retros. Aquí entran. En esta sección del canal. De los juegos random. Pero bueno. Podemos traer. Lo que tú quieras. En los comentarios. Juegos también. Del año de los ochenta. O cosas así. No pasa nada con este changuito. Ahí está. Esto es lo difícil. Lo de los changos aquí juntos. Hay que tener el saldo calculado. Perfecto. Ey. Esa es la única. Prueba difícil que tiene. Este segundo nivel. Pero bueno. Quiero ver. ¿Qué sigue después del pony? Quiero ver. Quiero ver. Porque ni siquiera he visto por internet. No he visto qué es lo que sigue después. De ese nivel. Y es lo máximo que he llegado. Batallé muchísimo desde niño. Para aprender cómo pasar de las pelotas. Y lo pasaba muy apenas. Pero. Pero. Aparece que ya lo tengo controlado. He vuelto. He vuelto ya. Como. Una persona. ¿No? Más grande. Para volver a este juego. Porque tenía ese reto pendiente. De vencer. A esa velocidad del pony. Y esos saltos. Ok. Perfecto. 50 metros. Y. Y tengo en mente. Varios. Juegos. Así retros. Que podrían entrar. En esta categoría. De juegos random. ¿No? Ok. Vamos a tratar de perder. De no. Digo perder. No. 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 De 8 bits. Y de todo esto. Bueno. En mi caso. La infancia es Pokémon. Lo saben. Inclusive. Próximamente. Una serie aquí en el canal. Ya debería de estarse subiendo. Junto con estos videos. O posiblemente ya esté activa. No sé. La verdad del canal. La filosofía del canal. Es que. Nunca se sabe que video es el siguiente. Pero bueno. Bien. Parece que lo tenemos controlado. A menos que la última pelota. Nos juegue una mala jugada. Ahí está. Bien. Llegamos al pony. Con las 4 vidas. Más la que nos van a dar. Supongo que nos van a dar. Una aquí. Pero bueno. A ver. Vamos a tranquilizarnos. Lo más lento posible. Por favor pony. No te vayas tan rápido. No te vayas sin mí. No te vayas sin mí. A ver. Quiero pasar. Al menos los 100 metros. Obviamente quiero. Esto se va a poner feo. Obviamente quiero acabar el nivel. Pero si paso de los 100 metros. No. No. Vamos a acabar el nivel. Vamos a acabar el nivel. Pero. Por favor. Contrólate pony. Uy. Perfecto. Bien. Parece que estoy agarrando la onda. Estoy agarrando la onda. Bien. 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 Mi pony ya. Mi pony. ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios! Nos queda una vida o dos. No una vida. Dios mío. No. Por favor. A ver. Tranquilicémonos. Pony y yo. Concentrancia. Por favor. 70 metros. Ok. 60. No, no, no. Este salto. Este salto. Este salto como me... Ok. ¡No! Una vida más. Ok. Nos dieron una vida en el proceso. No me di cuenta. Nos dieron una vida. Nos dieron una vida. Nos dieron una vida para que yo conozca. Conozca qué es lo que sigue. 20 metros. Perfecto. ¡Uy! Dios. Ya. Se acabó. ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Se acabó, señaladas! ¡No, no! ¡No! ¡What! ¿Qué es esto? Increíble. Increíble. Me voy. No, 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 no ¡Gracias!